Jugamos un amistoso con el atlante, ¿sí? Jugó Escobar, jugó Piovin y jugó Cándido, con Nacho Rivera. Y en el segundo partido, en ese mismo partido, salió Piovin y Entrodita. Entonces vimos Escobar, vimos Piovin, vimos Cándido y vimos Escobardita. Y en el segundo partido, quería volver a Dita, Piovin y Ederas. Ahora eso significa que ese es el equipo que va a jugar con Pachuca. No. Pero mediando el primer tiempo del segundo encuentro del segundo amistoso, Juan nos pide el cambio. Y nosotros creímos que se había lesionado. Y cuando hablé con el jugador, manifestó su conformidad por haber reiniciado en el segundo equipo. ¡Normal! ¡Normal! Porque todos los juguetas quieren jugar. El jugador lo entendió. De costo ahí lo entendió. No solo lo entendió, sino que se disculpó. A partir de ahí, la situación era normal. Y después hablando con el jugador, que me parece muy noble de su parte, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Lo cual lo tengo que respetar. Juan, pensalo, tomate 24 horas, háblalo con tu familia. Pero yo tengo que respetar porque no soy el dueño de la vida de nadie. Y todos sentimos en algún momento que queremos cambiar de aire, queremos cambiar de rumbo. Y puede ser. Y está bien. Allá no le puedo prometer a ningún jugador que va a ser titular.